Apoyo de las Fuerzas Armadas a Bahía Blanca. Ahí está, Bahía Blanca, las imágenes más espeluznantes. Apoyo de las Fuerzas Armadas a Bahía Blanca. Tenemos un comunicado que en un minuto vamos a poner al aire y a contarles a ustedes. El presidente de la Argentina hace una semana asumía el poder y este es el primer evento fuerte con el que le toca lidiar, hacerse presente, manifestarse. Después de haber votado en las elecciones de Boca, viajó urgente y ya está reunido Milley. Hay 72 horas de luto en Bahía Blanca y ahí lo vemos al primer mandatario de la República Argentina, que tomó el poder con Luis Petri. Ahí lo vemos también a Luis Petri. Bueno, y toda la comitiva, toda la gente que viajó, después de votar en Boca, apoyando a Macri, entendemos, viajó a Bahía Blanca a apoyar lo que está pasando allí. Semana, como decía Ligo, semana un poco bastante movida la de Javier Milley, pero una postal que está buena, pero también está buena para reflexionar. Porque si el servicio meteorológico decía que hacía 72 horas que se sabía en ciertas situaciones, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Será semana de análisis. Estamos apurándonos y analizándonos en vivo con las cosas que fueron pasando. Pero bueno, acá tenemos el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahí vemos el membrete, Ministerio de Defensa, Presidencia de la Nación. Acá van de... Departamento de Prensa, el comunicado. Acá está. Exactamente. Ligo, ahí te queda más cómodo. Bueno, actualización de la situación. Apoyo a emergencia, zona Bahía Blanca, Punta Alta, Canal Irigoyen, Zárate y provincia de Entre Ríos. Número 1, operaciones en desarrollo a municipio de Coronel Rosales. 1, apoyo de personal y medios, un vehículo Marrua, a cargo de la unidad militar de respuesta de emergencia de la base naval Puerto Belgrano, realizando tareas de evacuación del personal civil y transporte de generadores hacia el hospital de Punta Alta, actividad en ejecución durante toda la madrugada y mañana 17 de diciembre. O sea, hoy, ¿no? Exactamente. El punto número 2, recordamos, Departamento de Prensa, en estos momentos se lleva a cabo una reunión entre el comandante de la zona de emergencia de Buenos Aires Sur, personal de defensa civil y municipio del partido de Coronel Rosales, para coordinar actividades y satisfacer requerimientos futuros. Perfecto. Punto número 3, hay 4 equipos de motosierras aislados, alistados, perdón, y en apresto para ser utilizadas en requerimiento en Punta Alta. Perdón la lectura, esa primera vista nos acaba de llegar y así está puesto al aire. Bueno. B, municipio de Bahía Blanca, y acá viene el punto número 1 de el escrito B. Dice, apoyo de personal y medios, un camión, bueno, da la marca. Dice, se encuentra colaborando en la remoción de árboles caídos y escombros en la ciudad de Bahía Blanca. Muy bien, el punto número 2, 4 equipos motosierras que se encuentran en camino hacia Bahía Blanca, desde la ciudad de Olavarría, horario estimado y de arriba a las 0 horas, ¿no? No, no, a las 12. No, no, pero ¿por qué a las...? Bueno, a mediodía, para colaborar en las tareas del trozado de árboles. No, ¿sabés por qué me quedé pensando, chico? Porque llega la noche. Claro. Llega la noche y, a ver, mientras está el día y fue terrible la situación. La noche, imagínate, la luz cortada, la luz cortada, ¿no? La gente que se va a necesitar equipo para poder iluminar camiones, para poder iluminar las zonas. Es tremenda la situación. Para eso llevan los grupos electrógenos. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, acá está toda la descripción de toda la ayuda. Es largo el comunicado, pero bueno, es largo. Exactamente. Es lo que llega, ¿no, Fer? Exactamente. 72 horas de luto declarados en Bahía Blanca. El presidente está allí y nosotros estamos esperando justamente un testimonio de una de las personas que estuvo anoche en esta fiesta. Estamos hablando de la Breche, ¿verdad? Vamos a volver a ver cómo abríamos el programa. Perdón. Perdón.